La cantante británica Adele fue la absoluta ganadora de la edición número 59 de los Grammy al conquistar los cinco premios a los que estaba nominada, Mejor Álbum del Año, Mejor Grabación del Año, Mejor Canción del Año, Mejor Álbum Pop Vocal y Mejor Actuación Pop en Solitario. También con cinco preseas póstumas se reconoció el último trabajo de estudio de David Bowie, Black Star, con el que logró premios en las categorías de Mejor Canción Rock, Mejor Actuación Rock, Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Diseño de Empaque y Mejor Ingeniería Musical por el Álbum de Música Anoclásica. En la gala realizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación en el Stable Center de Los Ángeles, California, también resultó ganadora Beyoncé en dos categorías, Mejor Álbum Urbano y Mejor Video Musical. Por su parte, Change the Rapper se llevó el Grammy como Mejor Nuevo Artista. Flume conquistó la categoría de Mejor Álbum de Música Dance Electrónica, mientras que Cage, de Elephant, se le otorgó la presea por el Mejor Álbum de Rock. En la categoría de Mejor Álbum de Rap el premio fue para Chance the Rapper, Sturgill Simpson se llevó el Grammy por Mejor Álbum Country y Jessie and Joy ganaron en el rubro de Mejor Álbum de Pop Latino. Vicente Fernández recibió el Grammy por el Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, por Un Azteca en el Azteca Vol. 1 y el premio para el Mejor Álbum de Música Alternativa o Urbana Latina, el reconocimiento fue para Il. En tanto, José Lugo en Guasabara Combo se impusieron en la categoría de Mejor Álbum de Música Tropical, Notimex.